... Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Marínez? Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos. Un día feo. Si se pueden quedar en casa, quédense tranquilos que nosotros trataremos de mantenerlos muy bien informados. Sí, sobre todo por la lluvia y porque además se adelanta que va a ser una jornada ventosa, tanto en Montevideo, en el sur del país, como en el este. Mañana aún más. Recién el miércoles se va a estar disipando con el viento la lluvia también. Pero hoy y mañana, dos días complicados. Por suerte no hay temperaturas muy bajas. No está tan frío, está sumamente húmedo y eso obviamente en un país que tiene un alto índice de personas asmáticas es un problema. Más las infecciones respiratorias que dentro del rango de la gripe o fuera del rango de la gripe perjudican la calidad de vida de muchos y muchas. Así que a cuidarse, quedarse en casa y formar parte de los televidentes de la tarde en casa. Sobre todo para escuchar al doctor Gustavo Greco, el sindicato médico de Uruguay que nos va a estar acompañando más adelante. Por ejemplo, con él estaremos hablando de cuál es el estado de salud de este médico que fue golpeado en el barrio Marconi la semana pasada. Ustedes ya saben, los incidentes del viernes sufrió una fractura de cráneo. Está siendo asistido en el hospital Maciel. Obviamente una situación muy lejana de lo que había sido su día cuando él lo empezó, ¿verdad? Una situación de la que estaremos hablando. Y también de una carta del presidente del sindicato médico del Uruguay, el doctor Truchansky, que ha generado también como una suerte de documento para su grupo de trabajadores y de agremiados, pero que podemos utilizar también a la hora de echar mirada sobre cómo se está procesando esta situación. Que tuvo otras consecuencias. Una de ellas fue, ustedes ya lo saben, la raíz de la quema de ese vehículo que llevaba la línea 405, de golpear al guarda, tiene herida en una mano, bueno, de golpear, perdón, a la guarda, que está muy afectada, el chofer tiene una herida en su mano, y el inspector que estaba acompañando ese servicio le fue lastimada la rodilla con la pedrea, bueno, más las personas que viajaban en ese vehículo y que luego fue incendiado. Esta mañana conversamos con el señor Jorge Acosta, el secretario de ASCOT. Luego de tener la entrevista con nosotros, entró en jefatura para mantener un encuentro con el Ministerio del Interior. Le agradecemos que ahora acaba de terminar esa reunión y reciba a la tarde en casa. Acosta, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? En principio, la policía le asegura que va a seguir el mismo patrullaje y ustedes estarían dispuestos a llegar por lo menos con la línea hasta la Avenida General Flores. ¿Esto es así, Acosta? Sí, sí, lo que se manejó en esa reunión fue que la situación para la policía está normalizada, que mantienen un patrullaje las 24 horas, y bien, ellos nos plantean que querían saber nosotros qué íbamos a hacer. Bueno, nosotros anduvimos en la zona desde temprano, y bien, el ánimo de los trabajadores es no pasar por ahí, y entendemos que vamos a ir arrimándonos de a poco al barrio. Bien. Ahora tenemos una reunión en unos momentos con el Consejo Erectivo de la Cooperativa para empezar a analizar hasta dónde podemos empezar a arrimarnos con la línea, y tal vez entendamos General Flores y Sarabia con algún patrullaje o algún operativo que nos brinde la policía como seguridad para todos los trabajadores. Eso lo estaremos viendo ahora en la tarde, y bueno, veremos cuándo lo ponemos en funcionamiento. ¿Patrullaje para cada ómnibus que ingrese de la línea 405 a la zona? Sí, evidentemente que no es solo para los ómnibus, sino que es para la zona, para los vecinos, para los usuarios, y evidentemente que para los trabajadores también. Acosta, las trabajadoras que estuvieron recorriendo esta mañana el barrio, ¿constataron presencia policial? No, yo mismo en persona fui por ahí, y no vi, no vi, y se lo dije también al jefe de seguridad, y le dije que yo no vi ningún policía, no vi ningún móvil, vi un barrio normal como cualquier otro, pero sin presencia policial. Él me plantea que de repente la presencia policial no es la misma que vemos todos los días. No, de que está la presencia policial aunque no la veamos. Bien, estarían trabajando entonces en tareas de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Sí, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Por dónde anduvo usted a costa por el recorrido del ómnibus? Sí, 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 yo fui a Peñarol, y me fui todo por el recorrido del ómnibus por Sarabia, hasta Mendoza, pasando por el lugar donde se prendió todo el ómnibus, pasando por todo Sarabia, por todo el recorrido del ómnibus hasta Mendoza. Bien, ¿y no vio ningún policía? No, 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 para nada. Bien, usted le dijo eso a la autoridad, y la autoridad le dijo, nosotros igual estamos aunque usted no nos vea. Sí, sí, no sé si... porque ellos manejan otras cosas, ¿no? Ellos manejan si es válida la presencia policial o no, en el barrio, si conviene tenerlos efectivos ahí o hacerlos circular. Yo qué sé, ellos manejan otras cosas que nosotros no enteramos del costado, ¿no? Como trabajadores no podemos definir nada en base a eso. Bien. O sea que ahora se reúnen ustedes como trabajadores, y algunas de las medidas que pueden generarse en el día de hoy, es un parcial, una voluntad parcial de ir retomando de a tramos. Sí, sí, la idea es, fue planteada ahí por el presidente de la cooperativa, de repente llegar hasta General Flores y Sarabia, y bueno, ahí estamos prácticamente a 8 o 10 cuadras del lugar. Bien. Y ahí comienza la línea recta también, ¿no? Y ahí falta un tramo, ¿no? Que después veremos con el correr del tiempo, tal vez de la semana, monitoreando la zona y qué seguridad tenemos los trabajadores y los usuarios, ver cómo está funcionando la línea en ese tramo que arrimamos ahora, y bueno, después veremos cómo seguimos, ¿no? O sea, en las actuales circunstancias, para Scott no le merecen las garantías como para que los trabajadores circulen por allí. No, no, no. No, no, porque está todo muy fresco, incluso la cabeza de nuestros compañeros, los trabajadores, que son los que van a pasar por ahí, evidentemente que están todavía choqueados de lo que pasó, ¿no? Todavía andan los videos del ómnibus prendido fuego en todos lados, es evidente que todavía hay un malestar, y bueno, hoy en día tenemos que empezar de a poco a minimizar eso y ver de qué forma se puede ir retomando el servicio. Acosta, ¿ha sido frecuente que, no que prendan fuego los ómnibus, pero que más allá de las rapiñas o de los robos, tengan problemas de pedreas o de agresiones contra trabajadores del transporte, en esa zona en particular? Sí, eso habíamos tenido hace un tiempo atrás, y nosotros hicimos reuniones con todas las organizaciones sociales del barrio, con Sandra Nedo, que es la alcaldesa de ahí de la zona. Efectivamente. Y bueno, y logramos hacer un encuentro entre los vecinos, incluso hicimos actividades para los niños, con Murgas, y ahí entendieron que el ómnibus es el único medio de locomoción que tienen, sus padres, los gurises, van a ir a la escuela, y bueno, se había minimizado eso, pero también eso pasa en varias zonas, ¿no? Vamos a entender. Bien. Eso de las pedreras no es solo esa zona, sino que la vivimos en varios lados. Bien. Abundaron en esta reunión con el Ministerio del Interior en algún tipo de información, porque usted nos decía más temprano, apedrearon el ómnibus, subieron, robaron a todos los pasajeros, quitaron los celulares, quitaron las carteras, quitaron las camperas a las personas que estaban tiradas en el piso, estas personas se bajaron, volvieron a robarlas abajo, prácticamente desprotegidas, trataron de escurrirse allí. ¿Hablaron de esto hoy en el Ministerio del Interior? Sí, sí, sí. Nosotros lo que le planteamos es, en primer lugar, la gente que hizo eso, si se le puede llamar gente, de los individuos que llegaron a ese extremo, hoy en día están ahí. O sea, queríamos saber si están presos, si en realidad los causantes de este problema están detenidos y no están dentro de la sociedad. Y bueno, ellos nos hablan que detuvieron mucha gente, pero están en manos de los jueces. O sea, no sabemos nada. Entonces, evidente que retomar la circulación por ahí, sin saber si todavía están todos ahí... Sí, seguramente no haya manera de identificar fácilmente a estas personas, porque actuaron como una horda. Pero estoy repasando un mensaje que nos envía Elizabeth Boeto, que dice, tengo inquietud porque pregunta, ¿dónde estaban los helicópteros del Ministerio del Interior ese día y los posteriores? Porque son justamente para vigilar esa seguridad ciudadana. Vale decir que además están munidos de cámaras. Y eso sí hubiera servido a la hora de identificar a esas personas. Hubo un avión sobrevolando la zona, ya varias horas después que se registraran los incidentes más graves, pero hubo una cobertura aérea. Probablemente ya no había grupos de manifestantes que pudieran ser identificados masivamente. Pero sí hubo una cobertura. Es más, estábamos al aire cuando el móvil con nanofone mostraba la presencia del avión. Y esto sería ya cerca de las 2 de la tarde aproximadamente. Sí, o por lo menos cerca de las 3. 2 y 30, capaz que ya cerca de las 15. Bien, agradecemos mucho a nuestro entrevistado, Jorge Acosta. Nosotros vamos a tener en instantes a Sandra Nedov aquí en el estudio. Así que en esa información lo vamos a madrugar a usted. Bueno, muy bien. Siempre a las órdenes. Y mi saludo a Sandra y nos encontramos luego. Bien. Ustedes han hecho un trabajo ya con ella y con la alcaldía. O sea que piensan que hay que seguir en esa línea. Sí, sí. Esos trabajos no pueden frenarse. Es parte de la sociedad. Y los trabajadores están muy inmersos en ella. Entonces, para cambiar la sociedad hay que cambiarla de a poquito y entre todos. No me quedó claro si se dio por satisfecho cuando le dijeron que la policía está, aunque usted no la vea. Y lo que pasa es que en mi cabeza no entra cuáles son las medidas de seguridad que me puede brindar la policía para yo decirle a mi compañero que podemos trabajar con tranquilidad. Entonces, si yo paso por ahí y no veo a ningún policía, que es lo mínimo que me puede pasar, evidentemente que está bien. Ellos harán su trabajo y nos dirán que las condiciones están dadas. Yo quiero verlo eso y, sí, satisfecho no voy a estar porque estas cosas no pueden volver a pasar. Y si yo, con mi responsabilidad, arreglo como para que siga todo funcionando normal y les llega a pasar algo a mis compañeros, evidentemente que voy a ser responsable de más cosas. Muchas gracias al secretario, perdón, general de ASCOT, Jorge Acosta, por este nuevo contacto con nuestro programa. Seguimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bien. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay también toda una situación planteada con las maestras. Primaria resolvió que se dictaran clases, contó para ello con la colaboración de camionetas de la policía para que ingresaran tanto alumnos como maestras a los centros educativos. ADEMU, el gremio de Magisterio de Montevideo, había resuelto en el fin de semana que no se trabajara, que no trabajaran las maestras y los maestros de esa zona, que fueran a marcar sus horas, en todo caso, a primaria. Una situación muy dura, entre otras cosas, porque una de las maneras de ir superando estas situaciones traumáticas es ir manteniendo las rutinas, sobre todo de los más débiles, que son los niños. Es comprensible también la situación de las maestras. Es como el caso de Dolores, ¿no? Exacto. Había maestras sumamente damnificadas, a las que se les había volado también su casa, o que habían vivido una situación altamente traumatizante durante el tornado primaria. Dijo, bueno, pero es que ahora tenemos que contener a nuestros alumnos. Y así fueron, ¿no? Sí, vamos a recibir, como ya adelantaba Marinesa Sandra Nedov, también al padre Rubén Avellaneda, que es director del movimiento Takurú, que trabaja en la zona. Los dos, cada uno desde su puesto de trabajo, conoce no solo la zona, sino a las personas que viven en la zona, a los problemas que afectan a todos los que viven en la zona, pero particularmente a la inmensa mayoría que es gente de trabajo, o gente de estudio, que, bueno, a veces trata de sobrevivir, no solo en condiciones muy duras, en condiciones sociales muy duras, sino también convivir con grupos mafiosos, con grupos delictivos que tienen en sus vecinos a sus principales víctimas, ¿no? Compleja la situación, compleja la posibilidad de obtener información, y por ende también de pruebas. Por ahora el barrio sigue incomunicado. Te prometo eso, el viernes me llamó un vecino, alguien que yo conozco, ¿verdad?, de la zona, y que me planteaba cómo es, que se crió en la zona, además, y me decía que existen en, que algunos vecinos, no sé si en todo el barrio Marconi, pero en algunas zonas, particularmente allí donde se armó el incidente, donde se prendió fuga del ómnibus, hay comercios, o un comercio en particular, que cobra el dinero que exigen la mafia, que controla esa zona, a los propios vecinos para dejarlos entrar o circular por las calles donde viven. Esto es, a tal punto, es grave la situación, ¿no? Quizás para que entre un repartidor, o que entre con una garrafa de supergas, o simplemente para movilizarse dentro de esa zona. Eso es algo que sabía este vecino, como deben saber decenas o cientos de vecinos de la zona, que tienen miedo de hablar, justamente porque pueden sufrir represalias, ¿no? ¿Y quién estaría pagando ese peaje? ¿El vecino o el repartidor? Bueno, no, los vecinos seguro, ¿no? En algunas zonas para poder circular, bueno, por los pasajes o por las calles, a alguna persona que está por allí vacilando, o haciendo alguna suerte de tarea de cobranza o de presión, no es en el único lugar que ocurre, ¿eh? Pero en este lugar ocurre. ¿Y no se hicieron las denuncias? Y no, nadie se anima. Según te informaba este informante. Claro, nadie se anima a hacer las denuncias. Es un hecho que, si lo saben los vecinos, lo saben las autoridades policiales, eso seguro. Seguramente. Y que hasta ahora no le han encontrado la manera, en fin, de resolver algo que es muy grave, porque es el límite de la república, ¿no? Hasta ahí llega, hasta alguna de esas calles llega la ley, más allá de las cuales quienes viven, que son cientos o miles de personas, se encuentran con que no tienen ninguna garantía ni ninguna seguridad, o por lo menos no las que tenemos quienes vivimos en otras zonas de Montevideo y del país. Pero bueno, esto es solo uno de los emergentes de una situación que no empezó ayer, que no empezó el viernes, que viene de mucho tiempo, y que se ha dejado ir acumulando en el paso de década. No se compadece de cualquier manera esa información con la que le habrían dado a Costa, ¿no? No, claro. No, porque lo que eligieron a Costa es, hay patrullaje, es decir, hay patrullaje desde el viernes, eventualmente, ¿no? Costa dice que él no lo vio, pero seguramente haya patrullaje, quizás por otras avenidas o con más discreción. Pero el patrullaje puede contener durante algún tiempo a los narcotraficantes dificultar la venta de las bocas de drogas, de venta de drogas, o algunos malandritas menores que quieren hacer unos pesos a costa de los vecinos. Pero el patrullaje se termina un día, como ha pasado en otros lugares, todo vuelve a la normalidad, a menos que se hagan cosas que van más allá de lo policial, sin duda, ¿no? Bueno, hay algunos televidentes que reclaman que se retome cuanto antes, que hay gente que necesita el transporte, las personas que viven allí, niños, ancianos, gente de trabajo. La verdad es que es una situación compleja y hay distintos actores, seguiremos hablando de ese tema. Ahora nos vamos a ir a otro rincón de Montevideo, a modo de titular, y que tiene que ver con estos restos que fueron identificados detrás de la cancha del estadio en el cerro, donde en el barrio, en el paraje conocido como el tobogán, la policía científica identificó los restos de un hombre que había estado privado de libertad, había estado preso, tenía 34 años, apodado el Pitín, Jorge Agustín Basualdo Novas, el hombre integra la llamada Banda del Cazabó, hasta que, según consta en una crónica del diario El País, la adicción a las drogas lo llevó a un enfrentamiento con los delincuentes. En una de las peleas se habría enfrentado a alguien que tiene el apodo del mono Juan, otro reconocido integrante de la banda, quien, según la misma versión, juró que lo mataría. Los integrantes del Cazabó pasaron por el frente de la casa del Pitín en abril del año pasado y lo hicieron subir a un auto. Nunca más se lo vio. Según relataron fuentes del caso a El País, durante la investigación que se llevó a cabo hace más de un mes, El Pitín también anda desaparecido. Comillas. Tenemos rumores de que tuvo problemas más con los del Cazabó, pero no sé qué pasó con él. Sí. Allí hay otro tema, María, porque uno puede entender, aunque le parezca terrible, que en un enfrentamiento por control del mercado, o porque alguno se fue sin pagar la droga que compró, termine ocurriendo un homicidio. Esto es una tragedia, pero es la regla o son las reglas de juego en el mundo del narcotráfico. Lo que me decían es que en este caso, no sé si en el caso del Pitín específicamente, pero que suele darse que hay enfrentamientos simplemente por el hecho de que vos sos del Cazabó y yo soy de La Paloma. Entonces, a veces se encuentran menores internados por distintas infracciones a la ley y se pelean estando internados porque uno es de un lugar y otro es del otro. A veces zonas separadas por una avenida o por pocas cuadras y que muchas veces se dan ajustes de cuentas simplemente porque uno le pegó al otro estando internado entonces el otro lo amenazó de muerte y esto deriva en ataques a tiros, a veces en homicidios fuera de ese centro de reclusión algún tiempo después y que aparece genéricamente como ajuste de cuentas. A veces tiene que ver con el narcotráfico y a veces ni siquiera tiene que ver con eso. Son comportamientos que se parecen peligrosamente y no es por dramatizar a las terribles maras que están asolando aún hoy algunos países de Centroamérica. Esto obviamente salvando aún por suerte las distancias pero comportamientos colectivos, sentimientos de pertenencias, alguna forma de ritual o de señal de identidad y además la necesidad de tener un enemigo al cual en lo posible hay que exterminar o con el cual hay que enfrentarse para demostrar quién tiene más valor o quién tiene más control sobre el no sé qué. Pero bueno, esto es parte de los problemas que se viven en torno a este, además obviamente de la presencia del narcotráfico que recordás había sido advertido ya hace unos cuantos años por el ministro Bonomi por Julio Huarteche el ex director de policía diciendo cuidado que se puede dar que se instale en el Uruguay la operación de banda de narcotraficantes a una escala que aún hace 6, 7 años un poquito más no se veía en Uruguay y finalmente ocurrió. Vale decir que los restos de Agustín Basualdo fueron identificados por familiares o corroborada esta identificación por familiares que dijeron que en su momento no habían hecho la denuncia por miedo así como otros vecinos que dijeron tampoco lo hacían por miedo a que nos toque a nosotros. La justicia sigue adelante con la investigación respecto a los enterramientos que se llevaron a cabo en el tobogán viendo si pueden corroborar que sean los restos de Cotelo y González. Se recuerda que las muestras de ADN no están muy puras porque estos huesos fueron enterrados luego de haber sido rociados con combustible y prendidos. fuego. Bueno muy bien tenemos que hacer una pausa pero después le decimos ahora para comunicarse con nosotros la tarde en casa todos juntos arroba canal10.com.u y el mail en el twitter arroba la tarde en casa el facebook el nombre del perfil es la tarde en casa y el whatsapp 09356 6355 este jueves empezamos las clases particulares con tu hijo y para tocar el saxo hay que tomar mucho aire por eso te recomiendo el Isoform automático que neutraliza todos los malos olores de tu casa Isoform cuida lo que querés te buscas de tu casa